Las historias El día a día de nosotros los campesinos levantarnos Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto Las noticias Con seis mil seiscientos millones de pesos Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos Con todos ustedes este recuento de lo sucedido Los personajes La primera de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas Hemos avanzado en setecientas y treinta Todo lo escuchas en UV Noticias Más que información Más que un formato Más que un sonido UV Noticias Las voces de los protagonistas de la reparación integral Saludos cordiales a todos y todas Esto es UV Noticias Radio El programa de la unidad para las víctimas Hoy les traemos toda la información en materia de reparación Integral Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma Junto con el equipo de comunicaciones en las regiones y en Bogotá Les estaremos acompañando en esta emisión Bienvenidos En UV Noticias La esencia de la información Los avances en atención Asistencia Y reparación integral a las víctimas Saludamos entonces a Marta Esteves Nuestra compañera aquí en la ciudad de Bogotá De la oficina de comunicaciones Que nos acompaña siempre UV Noticias Radio Con las noticias que les entregaremos a todos los oyentes Marta Hola Santiago Hoy comenzamos con una noticia muy importante Que tiene que ver con la inclusión de las víctimas En el plan de desarrollo Con líneas de trabajo específicas Para la reparación Nuestra compañera Diana Rodríguez Con todos los detalles En el marco de la mesa de diálogo Entre el Gobierno Nacional Y el programa de cooperación Eurosocial El Departamento de Planeación Nacional Dejó claro Que las víctimas Están incluidas en el plan de desarrollo Y son prioridad Para el gobierno del presidente Iván Duque Lucas Gómez García Director de evaluación y seguimiento De la política pública Del Departamento de Planeación Nacional Explicó Que en el plan de desarrollo Hay un pacto específico Por la estabilización y la paz Y allí hay una línea Por la reparación de las víctimas Nosotros ahí tenemos quizás Tres metas que son muy significativas La primera Es que vamos a reparar administrativamente A más de 420 mil víctimas La segunda Es que pretendemos Sacar a más de un millón De víctimas De la situación de vulnerabilidad Pasando de 721 mil A un millón 721 mil Y el tercer gran elemento Es que como país Estamos apostándole A esa reparación integral En donde vamos a Hacer atención Y reparación psicosocial De las víctimas Entre esas líneas Sugeridas por la unidad Están Reparación colectiva Con énfasis en la reconstrucción De los territorios Prevención y protección De nuevas victimizaciones Y de atención de emergencias Estabilización socioeconómica E inclusión social y productiva Fortalecimiento de la capacidad De planeación Y consolidación De memoria histórica Y precisamente Marta Diego Monroy Estuvo en el encuentro Que sostuvo La unidad para las víctimas Con delegados De la mesa nacional De participación efectiva De víctimas del conflicto Donde se trató también El tema De la incidencia De las víctimas En el plan de desarrollo Escuchemos Con el liderazgo Del director De la entidad Ramón Rodríguez Durante dos días Se sostuvo una reunión Con los integrantes De la mesa nacional De víctimas El tema El plan nacional De desarrollo Uno de los puntos centrales Fue revisar los temas Frente a qué incidencia Se va a hacer Con los temas Del articulado Del plan de desarrollo Y también Cómo vamos A que esas líneas Queden muy claras En el plan de desarrollo Frente a los temas De víctimas Las víctimas También expresaron Sus inquietudes Frente al tema Del plan nacional De desarrollo Blanca González Integrante del comité Ejecutivo De la mesa nacional De víctimas Agradeció El apoyo De la entidad Si hay mucha voluntad De él De que nosotros Podamos hacer Una incidencia Dentro del congreso Para así Lograr De que el congreso También se ponga La mano En el corazón Y tenga a bien Que el tema De víctimas Quede incrustado En el plan De desarrollo Adriana Pinto Subdirectora De participación De la unidad Para las víctimas Se refirió A otros de los puntos Que se abordaron Durante estos días De encuentro Estuvimos hablando Del plan de acción De la mesa nacional Para este año 2019 Las labores Que ellos van a realizar Y también En compañía De la defensoría Del pueblo Hablamos sobre El tema Del proceso De elecciones Que para este año Se van a surtir Para las nuevas Mesas de participación De víctimas Del periodo 2019-2021 Al final Las víctimas Se llevaron Un mensaje Por parte De la entidad Y es que Las puertas Las tienen abiertas Para escuchar Las diferentes inquietudes Y trabajar De la mano Con ellas En UV Noticias La esencia De la información En la ciudad De Bogotá Se entregaron Cartas de indemnización Por parte De la dirección Territorial central De la unidad Para las víctimas La nota Con Freddy Arengas La dirección Territorial central De la unidad Para las víctimas Realiza entrega De cartas De indemnización A víctimas Del conflicto Jorge Sánchez Director territorial Señaló que Estas entregas Se realizan En centros Locales De atención Previo Agendamiento De la unidad Si efectivamente Y se hace Las entregas De indemnización Administrativa A las víctimas Del conflicto Es un proceso Que se hace Periódicamente Es decir Se hacen entregas Alrededor de Cada 20 días A quienes cumplen Los criterios De priorización La unidad Ha informado Que las vías De hecho No son la solución Para solicitar La reparación Se recuerda Que las indemnizaciones Se realizan Según los criterios De priorización Establecidos Por la entidad En el marco De la ley 1448 Establecemos Dos líneas De intervención Una que es Las ayudas Humanitarias Y otra que es La indemnización Administrativa Y eso está Debidamente Reglamentado En los procedimientos A través de unos criterios De priorización Recuerde que si tiene Alguna denuncia De inescrupulosos Que estén pidiendo Dinero por realizar Cualquier trámite Deben denunciar Ante las autoridades Competentes La unidad Para las víctimas Se consolida En todo el territorio Nacional Y en UV Noticias Les contamos Lo que pasa En las regiones Y hacemos A esta hora Un recorrido Por nuestro país En las diferentes Direcciones territoriales De la unidad Para las víctimas Vamos a saludar A Heidi Peñalosa Corresponsal De la unidad En el departamento Del Atlántico Quien nos trae Un informe Sobre uno de los Beneficiarios De indemnización Económica En este departamento Adelante Heidi Hola a todos Buen día Desde Barranquilla Nos encontramos En la dirección Territorial Atlántico Donde se lleva a cabo La entrega De 56 cartas De indemnización Administrativa A víctimas Del conflicto armado Por los hechos Victimizantes De desplazamiento Forzado Y homicidio Nos encontramos Con una De las familias Víctimas Que están recibiendo Hoy su Indemnización Administrativa Estamos aquí Con el señor Miguel Ángel Duarte Señor Miguel Ángel Buen día Cuéntenos Cómo se siente Pues tras recibir Este pago Esta compensación Económica Que le está haciendo El Estado Hoy Por los hechos Vividos Bueno yo me siento Contento Porque gracias A eso Puedo solucionar Uno de mis Propósitos Y ampliar La vaina Del negocio Que tenemos Y otras cositas Más así ¿Qué negocio Tienen? Una venta De comida En la puerta De la casa De almuerzos Y sancocho Y todo eso O sea que En eso piensan Invertir Claro Si en eso Pensamos Ampliarlo más Pues porque Como carecemos De poquito espacio Entonces Comprar más sillas Más utensilios Una estufa Que porque Cocinamos a leña Entonces ya Poner una estufa Industrial Y eso Muchísimas gracias Señor Miguel Ángel Esto es lo que se lleva A cabo en la mañana De hoy Aquí desde La Dirección Territorial Atlántico Para la Unidad Para las Víctimas Heidi Peñalosa Santiago y del Atlántico Nos vamos Para Urabá Donde también Se entregaron Indemnizaciones A las Víctimas La nota Con nuestra compañera Claudia Torres Periodista de la Unidad En esta zona En la sede administrativa De la Unidad Para las Víctimas Territorial Urabá Darién Se llevó a cabo El acto de entrega De indemnizaciones A 35 sobrevivientes De conflicto armado Con la presencia De Elizabeth Granada Ríos Directora de la entidad En esta región Quien recordó A los sobrevivientes Que la reparación Va más allá De la entrega De un recurso Hoy con gran satisfacción Estamos entregando 35 cartas De indemnización Por vía administrativa Por un valor Aproximado De 313 millones De pesos A víctimas Del conflicto armado De los diferentes Municipios De la Territorial Urabá El recurso entregado En esta ocasión Como lo menciona La directora territorial Asciende a los 313 millones De pesos Sumando así Con la primera jornada Que se realizó Este año 392 millones De pesos Girados a sobrevivientes Que residen En los municipios Antioqueños De Arboletes Necoclí Turbo Apartado Chigorodó Mutatá Y en la población Chocuana De Riosucio Quienes harán efectivo Este recurso En la entidad Bancaria Correspondiente Al municipio Desde la Territorial Urabá Darién Informó Claudia Joana Torres Sierra Santiago El 12 de febrero Se conmemoró El Día de las Manos Rojas En contra del reclutamiento Ilícito De niños Niñas Y adolescentes En el marco Del conflicto Viviana Ferro Subdirectora general Nos habla del trabajo Que la entidad Viene realizando Frente a este tema Hasta el momento En el registro único De víctimas Tenemos incluidas 7.681 personas Por el hecho De vinculación De los niños Niñas y adolescentes Actividades relacionadas Con grupos armados De estos 7.681 personas Hemos indemnizado Aproximadamente Al 30% Y asimismo Hemos brindado Ayuda humanitaria A todos estos menores Y en el caso particular De los niños Desvinculados De las FARC Atendimos a 109 adolescentes Y jóvenes Que ingresaron A su ruta De reparación Este Lo adelantamos A través del programa Camino Diferencial de Vida Que es liderado Por la Consejería Para los Derechos Humanos De la Presidencia De la República De esta manera No solo hacemos El reconocimiento Dentro del registro Sino también Iniciamos La ruta De restablecimiento De derechos De estos menores De edad Así como La ruta De atención Y reparación Integral A las víctimas Esta ruta De restablecimiento De derechos La trabajamos De la mano Con el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar También con la Agencia Para la Reincorporación Y Normalización En todo este proceso De reintegración A la vida civil Y continuamos En UV Noticias Radio Les contamos Que Alejandro Márquez Estuvo conversando Con Vladimir Martín El exdirector De la Oficina Jurídica De la Unidad Para las Víctimas Sobre las acciones De fraude En contra De la entidad Adelante Alejandro Más de 2.000 denuncias Por diversos delitos En el proceso De atención Y reparación integral De los afectados Por el conflicto armado Interpuso Ante las autoridades La Unidad Para las Víctimas Durante los últimos Cuatro años Según Vladimir Martín Jefe de la Oficina Asesora Jurídica De la Unidad Para las Víctimas La entidad Ha recibido Un poco más De 6.000 quejas De este tipo Y ha puesto En conocimiento De las autoridades Un poco más De 2.000 denuncias Ante la Fiscalía General de la Nación El funcionario También destacó Las acciones Que permiten A la Unidad Para las Víctimas Mitigar y evitar Los fraudes En la atención Que presta A los afectados Por el conflicto armado Tenemos además Un convenio Interadministrativo Con la Policía General de la Nación El cual nos permite Fortalecer Las actividades De policía judicial Que le permita A la entidad Contrarrestar Y mitigar Las acciones De fraude Contra la entidad Contra la política Pública de víctimas Y por supuesto Contra las víctimas De acuerdo con Vladimir Martín La iniciativa Antifraude De la Unidad Para las Víctimas Cobija todo el país Y está tras Todas las conductas Que pueden Trasgredir la ley Santiago Y las víctimas Que residen En el exterior También tienen Un espacio En la mesa De participación Efectiva En este proceso Ahora cuentan Con un nuevo Mecanismo La novedad Haznos la cuenta Tatiana Corredor A través de la resolución 00250 Tienen mayor Tienen mayor cantidad Un grupo Un grupo Inferior Al 1% Que tiene derecho A escoger Un delegado Estoy hablando De delegados Porque estas Ocho personas Van a llegar A la instalación De la mesa Nacional De participación Y allí Entre ellos Van a elegir Los dos representantes A la mesa Nacional De participación Y los dos Suplentes Para ampliar Esta información Los invitamos A participar En el foro Virtual Que se realizará El próximo Miércoles 20 de febrero Desde las 10 De la mañana Hora Colombia A través del canal Oficial De la unidad Para las víctimas En youtube Informó Tatiana Corredor Del grupo Atención a víctimas En el exterior De la unidad Para las víctimas Y con esta noticia De las víctimas En el exterior Terminamos V noticias Radio Y esta información Pues les recordamos Que también La pueden encontrar Mi querida Marta Y todos los oyentes En www.unidadvictimas.gov.co Y Martica Recordemos entonces También las redes sociales De nuestra entidad Para que también Pues se encuentren Más noticias De lo que Tiene que ver Con reparación integral A las víctimas Santiago en twitter Y en instagram Nos pueden seguir Como arroba Unidad víctimas Y en facebook Nos encuentran Como unidad Para las víctimas Un abrazo para todos Y nos escuchamos En la próxima Las historias El día a día De nosotros Los campesinos Levantarnos Todos los miembros De la comunidad Somos sobrevivientes De este conflicto Soy una mujer Soy una mujer De labor social Las noticias Con seis mil seiscientos millones De pesos Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos Con todos ustedes Este recuento De lo sucedido Los personajes Todo lo escuchas En UV Noticias Más que información Más que un formato Más que un sonido UV Noticias Las voces Las voces De los protagonistas De la reparación integral Más que un sonido De la reparación restaurant De la JUST Gracias.